Viernes 2215 ¿Cómo te fue? Bien, bien, bien ¿Qué pasó? Mal Lola no quiere saber nada ¿Qué habrá pasado en la familia de Lola para que no quiera ver a la hermana? La próxima vez que tengamos un evento, viene Rita y cocina acá ¿Ok? Si quiere saber todo lo que está pasando acá, llámeme ¿Y usted quién es? Ya, no, ni le explico, ahora no puedo La idea es que yo cocine en su cocina Entonces vas a cocinar para los chetos Perdón, hola Me quiero dar una oportunidad con mi hermana Bruno Costó un montón encontrar el lugar La 1-5-18 Viernes 2215 Por el 13